Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 de la República y también de las ciencias naturales y aquí estoy trabajando como profesor de tercer ciclo en la mañana y en la tarde con segundo ciclo efectivamente. Creo que es una herramienta eficaz. A partir de este momento, creo que esto está estupendo. Me va a ayudar lo mejor posible con los muchachos, porque ya no me van a decir, me hace falta internet, no tengo ninguna señal. Y andan, como decimos en salvadoreños, convidame internet. Y los niños así, ¿verdad? Entonces, creo que se terminó eso. Ya los peros se terminaron, los niños van a pasar acá, entonces, trabajando con sus tareas. Por ejemplo, ahorita ellos van a resolver algo de matemática, algo de ciencia, ¿verdad?